... ¿Habéis oído eso de que el Made in Italy no representa en el mundo? En este caso, un lugar así te lo demuestra físicamente, puesto que estos son todos los Maserati listos para su exportación. Es la fuerza de una marca de lujo que ha marcado la historia del automovilismo. Una historia que en los últimos 80 años se ha escrito aquí, la fábrica de Módena. Lugares de ese tipo, donde los coches se ensamblan todavía a mano, quedan muy pocos y por eso he morecido visitarlo. Estos muros de ladrillo rojo y estalinas han visto nacer, desde finales de los años 30 hasta el comienzo del siglo XXI, los modelos que han marcado la historia del tridente. Posteriormente llegó la expansión internacional de la marca, el crecimiento de la gama con Ghibli, 4 Porta y Levante, y la fábrica histórica de Viale Chiro Menotti se ha dedicado a sus coches más simbólicos, que en la actualidad se denominan Gran Turismo y Gran Cabrio, modelos exclusivos ensamblados rigurosamente a mano porque aquí, a diferencia de otras fábricas, la automatización se reduce a la mínima expresión. El único robot que hay es este y sirve para la extrusión de los parabrisas, es decir, para aplicar el pegamento con una precisión milimétrica. El proceso de producción sigue las pautas clásicas de los fabricantes, que son de hecho ensambladores de componentes, que llegan justo a tiempo desde proveedores externos. En el caso de Maserati, por ejemplo, estos fantásticos V8 se fabrican en Maranelo, y es siempre Ferrari la que se encarga del pintado de los chasis en Módena. No obstante, las personas tienen un papel importante que va más allá del concepto de operario, por lo que no se puede hablar de una simple cadena de montaje. Esta fábrica, la verdadera definición de esta fábrica es la de un taller. Como sabemos, Maserati se funda en Bolonia en 1914, y después, tras 25 años, se trasladó aquí a Módena. Posteriormente, esta fábrica comenzó a producir coches para clientes privados. Desde entonces, producimos nuestros coches siempre del mismo modo, únicamente con la intervención de las personas. En el taller se puede observar que no tenemos importantes equipos que desarrollen tareas en lugar del ser humano, sino que es este el centro de nuestro taller. Todas las operaciones se llevan a cabo escrupulosamente por parte de empleados que cuentan con amplios plazos de trabajo. Una fábrica con una gran producción tiene tiempos y ciclos muy bajos. Un operario desempeña cada minuto las mismas operaciones. Aquí encontramos, en cambio, a personas que trabajan media hora en el vehículo, por lo que llamar los operarios es un eufemismo. Son auténticos técnicos. Conocen el vehículo a la perfección y lo cuidan como si fuera su propio coche. La diferencia no es para nada sutil y permite a la fábrica un extraordinario nivel de flexibilidad. Tanto que, en una única línea de montaje, los mismos técnicos pueden, en un día, ensamblar dos modelos para otras tantas carrocerías. Además del Gran Turismo y el Gran Cabrio, aquí se hacen también los Alfa 4 C Coupé y Spider. Los niveles de complejidad son muy diversos según el vehículo. Basta pensar que hacen falta 30 minutos para colocar los asientos de un Gran Turismo y que cada coche tiene necesidades de personalización muy específicas, dependiendo del mercado de destino o de las peticiones del cliente, que no tienen límites en cuanto a definición. Y no hay más que darse una vuelta por el Salón de Exposición Oficial de Maserati para darse cuenta de ello. Entre revestimientos, llantas, pinzas de freno, colores y especificaciones técnicas se puede hablar de más de 400.000 combinaciones distintas, sin contar con las peticiones especiales, para realizar las cuales la experiencia de las personas resulta determinante, como son los procesos y, por tanto, la secuencia prevista para todas las operaciones de montaje y apriete, que siguen las metodologías de World Class Manufacturing, comunes para las fábricas de montaje más modernas del Grupo FCA. ¿Nunca te has preguntado cuándo se hace el primer llenado de gasolina? Ocurre en la fábrica y se ponen 35 litros, que sirven para el primer arranque y las pruebas de carretera. Y si escuchar un motor nuevo de fábrica que se enciende por primera vez tiene cierto efecto, escuchar un V8 de Módena. Cuando emite su primer rugido a la salida de la línea de montaje, te deja sin palabras. Desde este momento, los Maserati recién salidos de fábrica deben superar rigurosos controles de calidad, como no podría ser de otra manera para coches de altas prestaciones que cuestan más de 100.000 euros. Además de la espectacular prueba de lluvia, para comprobar en 10 minutos la estanquidad del vehículo, se realiza primero la del banco de vibración, para verificar la calidad de los ensamblajes, y luego la del banco de rodillos, para llevar a cabo un primer control en el rendimiento del motor. Aunque aún más delicada es la prueba de carretera, en la que entra en juego la llamada figura del probador funcional. Tenemos en total dos horas a nuestra disposición. Una ventana de dos horas en la cual debemos comprobar todos los aspectos funcionales, tanto dinámicos como estáticos del vehículo. Cualquier cosa que pueda afectar al cliente, que puede ser algo banal del funcionamiento o la manipulación de las ventanillas, la velocidad en el asfalto, cómo se comporta el vehículo en las curvas o en la frenada, cualquier aspecto en definitiva que pueda detectar el cliente. Nuestro trabajo consiste también en tratar el vehículo de la mejor manera posible. Tenemos, en suma, en nuestra mano, un vehículo nuevo, de enorme prestigio y coste, y debemos pensar siempre que somos el celoso propietario de dicho vehículo, por lo que habremos de tener la máxima cautela, mantenerlos alejados de los vehículos que nos preceden para no sufrir posibles daños por culpa de la gravilla en capós y parabrisas, así como en los traslados y utilización del vehículo, al subir, bajar, es decir, tratar en todo momento de no causar daños. Esto es una cuestión de sensibilidad, así como de atención, y también en este caso la experiencia de las personas marca la diferencia. Los controles de calidad obviamente se extienden a las superficies del coche y, por tanto, a la pintura, para solucionar posibles imperfecciones, por ejemplo, en una valiosa pintura mate multicapa, cuya reparación requiere un nuevo paso por el horno. Y lo mismo vale para los revestimientos de piel alcántara o tela, así como para la capota del gran cabrio o incluso para los acabados de madera, aluminio o carbono. Cada vehículo es distinto de los demás y requiere una atención humana casi maniática, basada en la experiencia, como hemos comentado, pero que también requiere pasión, algo que las mujeres y hombres que trabajan aquí en Módena llevan en su ADN desde hace más de 80 años. Se trata de una relación especial que vincula a las personas con la empresa y que se puede comprender al ver a cierta persona muy especial que ha trabajado en Maserati durante 66 años y se declara afectado de tridentitis. En Maserati siempre ha habido un clima que no se encuentra en ninguna otra fábrica de Módena. Mientras que nuestros primos tenían al déspota que lo sabía todo de todos porque movía los hilos y ponía unos en contra de otros de forma que alguno, para librarse, estallaba y lo soltaba todo y así se iban enterando de cualquier cosa. En nuestra casa siempre ha habido un clima mucho más humano. Había un ambiente en la fábrica que no existía en ninguna otra, algo que les debemos a los hermanos Maserati. Había un periodista de Illitorio, que era un periódico fascista, él era fascista, que cuando murió Alfieri escribió una frase preciosa. Sus muchachos lo han velado toda la noche esperando que el patrón se despertase, lo que explica cuál era el vínculo entre el empleador y los empleados, ¿comprende? Era como un alma, era un alma, una familia, y se empezó a hablar de familia. Ruggeri, cuando Alfieri tuvo aquel accidente en el 27 o 28 en Mesina, que lo retuvo en el hospital, etcétera, etcétera, y mandó un telegrama a la gacheta de los sport. Gracias al cielo, nuestra familia está todavía a salvo, porque Alfieri está fuera de peligro, etcétera, etcétera. Por eso hablaban de familias cuando eran un taller de 20 personas. Este vínculo se ha mantenido y cuando vinieron a Módena, se trajeron a sus empleados y aquí se quedaron, porque tenían un contrato de una década. Desde el 39 que empezaron, aunque el contrato se había acordado en el 37, hasta el traslado de Bolonia a Módena, que lo realizaron en septiembre, octubre y noviembre del 39. Cuando en el 48 volvieron a Bolonia, este ambiente, este modo de hacer, este modo de pensar, este modo de actuar, este modo de estar en contacto con los empleados, que además la mayoría estaban en Bolonia, era intrínseco, porque estas personas habían llegado a nosotros cuando eran jóvenes. Pues entramos cuando se empezó a ampliar y reorganizar el departamento automovilístico, en los años 49, 50. Desde el 50 al 52, el Instituto Técnico de Módena estaba formado por técnicos de Ferrari, Maserati, Lamborghini, Fiat, etcétera, etcétera. Todos salidos del Instituto Técnico Corny de Módena, ¿entiende? En consecuencia, estas personas nos pegaron su locura, su modo de hacer, de estar en contacto con las personas, incluso si se nos mandaba a aquel pueblo, porque a la mañana siguiente éramos más amigos que antes, ¿entiende? Porque las discusiones, el género humano, es así. Tú tienes una idea, yo tengo una idea, nos peleamos, y luego es así, ¿comprende? Eran sin duda otros tiempos, pero una parte de ese espíritu se ha transmitido hasta nuestros días, y será muy valiosa para afrontar una nueva transformación generacional. En esta fábrica, en 2020, nacerá el nuevo deportivo, heredero del Gran Turismo, producido hasta hoy en un número cercano a los 40.000 ejemplares, el último de los cuales saldrá de la línea el 11 de noviembre de 2019. No sabemos todavía si el nuevo modelo se llamará Alfieri, pero sí es seguro que será eléctrico, por primera vez en la historia. El desafío tecnológico es enorme, pero lo que es seguro es que las mujeres y hombres de Maserati trabajarán en él con la dedicación de siempre. Todo esto es el Made in Modena Maserati, una fábrica especial que se prepara para un cambio importante con una promesa. La nueva era de la electrificación no pondrá nunca en duda la artesanía de estos coches, ni su capacidad de suscitar emociones. La nueva era de la tecnología no pondrá nunca en duda la artesanía de estos coches,